Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un gran gusto poderles saludar este lunes inicio de semana, 28 de marzo del año 2022, y comenzamos con la información tan importante de este día. Queridos mexicanos, en esta ocasión les quiero compartir, como cada semana, la contramañanera de la senadora Kenia López Rabadán, y quien hoy destapa la realidad, la cruda realidad, de este nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el AIFA, y que según Obrador y los Chayoteros, es uno de los mejores del mundo. Por ello, aquí la senadora dice la verdad, y aquí te lo cuento todo. Beto, Alfa, Noticias. Antes de continuar, te recuerdo darle me gusta a este video para que esta información tan importante llegue a más personas y se enteren de la realidad. Compártelo y suscríbete. Y como les estaba comentando, queridísimos amigos, en esta ocasión pues les comparto la contramañanera de la senadora Kenia López Rabadán del PAN, a esta valiente y patriota senadora que siempre está exhibiendo la corrupción, el cinismo, las mentiras de este gobierno de Morena, de López Obrador. Por eso mismo, este fin de semana, la senadora estuvo en el aeropuerto en reunión con los militares encargados de esta obra, así como el aeropuerto que destruyó el Obrador, que es el de Texcoco, el que sería de clase mundial. Bueno, pues todavía se debe, todavía se debe por haberlo cancelado, señores. Es muy importante esta información que nos revela la senadora Kenia López Rabadán y vamos con el video. Bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. Como lo hice público en mis redes sociales, el día de ayer acudí a la IFA y sostuvimos un diálogo con personal de la Sedena durante cinco horas. Empezamos a las 12 del día y culminamos hacia las 5 de la tarde. Por instrucciones del general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, fuimos recibidos por el general René Trujillo, el general Gustavo Vallejo, el general José Luis Chiñas y el general Isidro Pastor. El recorrido inició con una reunión en la que expusieron el proyecto maestro del aeropuerto Felipe Ángeles. Según lo explicado por los miembros de la Sedena, el costo de la obra ejercido en esta construcción asciende aproximadamente a 74 mil 500 millones de pesos y faltan por ejercer alrededor de 4 mil millones de pesos. Evidentemente, pues hay muchas preguntas, muchas preguntas que hicimos ahí y que por supuesto desde este momento le solicito al área de comunicación de mi oficina y del propio grupo parlamentario para que les hagan llegar las preguntas puntuales. Pero sí quiero comentarles que entre lo que se gastó en el avance de construcción de Texcoco y en su cancelación y en lo que se ha gastado en la construcción de la IFA, llevamos más de 400 mil millones de pesos y al paso que vamos seguirá siendo un gasto porque la deuda claramente continúa. Cabe recordar que aún están pendientes de pagar 90 mil 630 millones de pesos por obviamente por los bonos colocados para la construcción de Texcoco mismos que deben pagarse en los próximos 20 años. Aquí hagamos digamos un espacio. Esto es los bonos que hubieron de colocarse por Texcoco y que evidentemente al no realizarse de cualquier manera es un gasto para el pueblo de México. Sin duda es un tema que la Secretaría de Hacienda debe resolver con urgencia porque de lo contrario pues lamentablemente se seguirá tirando el dinero de los mexicanos. Sin duda las deficiencias de este aeropuerto no están en la construcción que corrió a cargo de la Sedana. El problema claramente está en la falta de planeación, la falta de conectividad, la falta de pasajeros y la falta de aerolíneas que pues tienen que realizar vuelos desde ahí. Nada de esto está y claramente bueno pues esto se está volviendo un elefante blanco a propósito gracias a la ineficiencia de el gobierno federal. En cuanto al tema del financiamiento pues de seguir con seis vuelos de ida y seis vuelos de regreso ese es el promedio digamos de vuelos en esta semana que ya ha concluido pues la operatividad del aeropuerto no alcanzará su punto de equilibrio el cual según lo que nos informaron el día de ayer será hasta cuando se tengan cinco millones de usuarios. Lo que en el corto plazo pues lamentablemente no se ve posible. Las obras de conectividad dependen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las cuales siguen pendientes de terminar por ejemplo la conexión del tren suburbano de Buenavista será pues más o menos de veintitrés kilómetros. Los ocho de los cuales ya están realizados y evidentemente esos ocho corrieron a cargo de la Sedena pero los otros quince restantes siguen pendientes porque Comunicaciones y Transportes no los ha terminado. Igual pasa en las demás obras viales que son responsabilidad de la SST y no están culminadas. También nos trasladamos el día de ayer a la Torre de Control donde los controladores de vuelo de los servicios de navegación en el espacio aéreo mexicano, lo conocemos como la CENEAM, me explicaron el equipamiento con el que cuentan. Qué bueno que tienen el mejor equipo de México pero sin tráfico aéreo lamentablemente de poco sirve. Debido a que recibí solicitudes de preguntas por redes sociales y por expertos le entregué el día de ayer a los encargados de la IFA veinte preguntas puntuales. Las cuales esperamos que contesten a la brevedad porque claramente es necesario posibilitar de información al pueblo de México en esta obra que sin duda ha sido una obra que marcará a este gobierno. Hoy tenemos un aeropuerto con mala conectividad donde la gente pues está preocupada porque no hay vialidades ni medios de transporte eficientes para llegar. Hay muy pocos vuelos y en consecuencia pues casi ningún local comercial está ocupado, la mayoría están cerrados. El costo de la obra se sigue incrementando, la deuda por Texcoco pues obviamente no se ha saldado y mientras no sea un proyecto sustentable, el AIFA solo será un elefante blanco y una carga para los mexicanos. A ver, evidentemente Morena lo que hace es violar la constitución y lo que está haciendo ahora el tribunal es hacerle caso a la constitución. Hay una obsesión por seguir en campaña y a Morena y al gobierno del presidente López Obrador no les importa lo que dice la constitución y eso es terrible. Claramente tenemos instituciones, nos hemos dado como mexicanos instituciones para proteger la constitución y pues qué lamentable que en el ejercicio del poder aquellos que durante muchos años estuvieron en la oposición y pedían que se respetara la ley, qué lamentable que ahora que llegan y son gobierno quieran violar no solamente la ley sino la constitución. Qué bueno que seguimos teniendo instituciones que defiendan la constitución y defiendan la legalidad. Claramente en Morena están obsesionados por seguir en campaña, no por hacer un buen gobierno, no por dar resultados. Están obsesionados por seguir en campaña y bueno pues eso no puede suceder porque la ley y la constitución es muy clara. Y bueno queridos amigos ahí lo tienen, excelente información que nos comparte como siempre la senadora y en esta ocasión sobre el AIFA, este aeropuerto Felipe Ángeles que ni es eficiente, que no es de clase mundial y este gobierno nos demuestra una vez más que es un fracaso de cuarta. Bueno y usted qué opina, déjanos tu comentario aquí abajo, ya sabes dale me gusta, compártelo y suscríbete. Muchísimas gracias, viva la libertad, hasta la próxima.